Y no cha-cha, sí Y no te atlas, sí Ni ca ni moza oís Ni ca ni moca oás Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Se me cae pesier No me cae ya tu sí No me cae ya tu sí A uno que me guíes Sando te puesta hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!